Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 33. Tres inventos de la Gran Guerra. Esta semana paseamos por la historia para descubrir tres objetos cotidianos hoy, pero de los que disfrutamos gracias a una guerra. Si estás listo, conozcamos los tres inventos de la Gran Guerra. Chicas, el primero es nuestro, porque debes saber que las compresas existen gracias a la Primera Guerra Mundial. Y es que las primeras compresas, llamadas cótex, surgieron en tiempos de guerra. Fue la empresa estadounidense Kimberly Clark, unos años antes de que estallara esta gran guerra, la que había descubierto un material llamado celucoton, que era cinco veces más absorbente que el algodón. Y, además, producido en grandes cantidades, se podía fabricar por la mitad de precio. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, en 1917, se empezaron a producir, o sea, la empresa esta empezó a producir el forro de algodón para la vestimenta de los profesionales sanitarios, a un ritmo de unos 150 metros por minuto. Pero las enfermeras de la Cruz Roja, que se encontraban en el campo de batalla, se dieron cuenta de que este material tenía otra finalidad, y era usarlo durante la menstruación. Esta utilidad no oficial del celucoton fue lo que finalmente forjó la auténtica riqueza de aquella pequeña compañía. Cuando en 1919 termina la guerra, pues la empresa busca dar salida al celucoton sobrante y excedente del que disponían, ¿no? Y uno de los ejecutivos se dio cuenta de que la clave estaba en ese uso que las enfermeras le habían dado como improvisados pañales higiénicos durante la menstruación. Pensó entonces que, por grande que fuera una guerra, nunca habría tantos heridos como mujeres fértiles en tiempos de paz. El segundo de los tres inventos de la Gran Guerra es el de las lámparas solares, las que se emplean hoy para el bronceado. El origen de este caso lo encontramos en el raquitismo que padecían casi la mitad de los niños en el Berlín de 1918. Se desconocía la causa entonces de esta enfermedad de los huesos por la que se reblandecían y deformaban. Además, eran niños que destacaban por una pronunciada palidez. Entonces, fue cuando un médico decidió llevar a cabo un experimento con cuatro de estos niños y los expuso a unas lámparas de cuarzo y mercurio que emitían una luz ultravioleta. Con el paso del tiempo notó que los huesos de estos pacientes se hacían más fuertes. Entonces, pensó también que el sol debería ser algo similar, pero hablamos de Alemania, escasea. De modo que cuando en aquel mayo de 1919 llega el buen tiempo, los expuso a tomar el sol y obtuvo resultados casi mejores. De esta manera, muchos niños de toda Alemania fueron tratados con esta luz ultravioleta. Más tarde, la ciencia ya sabemos que dice y se ha dado cuenta de que la vitamina D es necesaria para la creación del hueso con calcio y este proceso se estimula con la luz ultravioleta. El último de los tres inventos de la Gran Guerra es el cambio de hora. Y es que la idea de atrasar los relojes en primavera y adelantarlos en otoño, pues no era nueva cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Benjamin Franklin ya lo había sugerido en una carta a un diario de París en 1784. El motivo de esta sugerencia no era otro que el ahorro. Y es que durante las noches de verano se desperdiciaban muchas velas porque el sol se ponía antes de que la gente se acostara. Del mismo modo, las primeras horas del sol tampoco se aprovechaban porque la población aún estaba durmiendo. Y aunque en Nueva Zelanda o en Reino Unido surgieron posturas similares, no fue hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando se produce el auténtico cambio. Como consecuencia de una severa escasez de carbón, las autoridades alemanas también decretaron que el 30 de abril de 1916 todos los relojes se adelantarían una hora. Así, a las 11 de la noche serían las 12. Se aseguraban, de este modo, una hora más de luz a la mañana siguiente. Lo que comenzó en Alemania como una idea para ahorrar carbón, para calefacción y también para luz, se extendió rápidamente a otros países. En Reino Unido, por ejemplo, la idea se materializó solo tres semanas más tarde, el 21 de mayo de 1916. Y el 19 de marzo de 1918, el Congreso de Estados Unidos fue cuando ya estableció los distintos usos horarios. Cuando la guerra terminó, pues también se acabó con esta iniciativa. Pero los beneficios ya eran viejos conocidos, así que poco después se volvió a implantar al darse cuenta de que estaban perdiendo dinero. Entonces, en España, por ejemplo, el cambio de hora se recoge, fijaos, la diferencia se recoge por primera vez el 7 de marzo de 1940, cuando en plena dictadura franquista se publica en el Boletín Oficial del Estado una orden que recogía el adelanto de la hora legal en 60 minutos por la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con la de los otros países europeos. Este es nuestro problema. Este último hecho es hoy un motivo más que suficiente para acabar con nuestro cambio horario. Ahora bien, ¿a quién no le gusta disfrutar de los largos días del horario de verano? Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.